¡MÚSICA! ¡El más rápido de lucha extrema! ¡Aquí está el banquero! ¡DACCHA! ¡MÚSICA! 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 ¡Para esto que fue una buena idea! ¡MÚSICA! Regresado de la Universidad Nacional de La Plata. Si lo conoce como el diplomático de la mentira, aquí está Tito, el abogado. El saludo, como es habitual este nuevo siniestro. El saludo, como es habitual este nuevo siniestro. Recuerden que vamos a tener una lucha con elementos contundentes. Arbitro de este combate, el señor Rodrigo García Rosendi. Y recordemos que Tito, el abogado, fue el culpable de la elección de Blackjack, que no marginó de la cuarta fecha. Entonces, sí, vamos con la segunda. Tito y Blackjack relata a Moreno. El saludo por parte de Tito, el abogado, a Blackjack. No confía en el banquero. No confía en eso, de nuevo, y que deje dos costillas misuradas. No quiere confiar. Sin embargo, Tito nos sorprende a todos. Todos nos sorprende a nada. Parecía que había accedido de buena manera y comienza rápido a castigar en uno de los esquineros a Blackjack, el vaquero. Y así comienza la segunda lucha de esta jornada. Y empezó con todo el abogado. Lo pasea de esquinero a esquinero a Blackjack. Compe de por medio. Y siente golpe en la zona intercostal. Se dio cuenta el abogado. Se dio cuenta el abogado que la elección todavía no está Blackjack al 100%. Y va a aprovechar el abogado de esta jornada. Así es, aprovecha Tito el abogado para castigar. El golpe del codo de lleno en la zona de las costillas que precisamente tiene fisionada Blackjack. El vaquero es claro. Aprovecha Tito el abogado para dejar sentido a su oponente, en este caso Blackjack. Y no permitir que éste pueda continuar con la lucha. No, no puedo creer lo que veo en el ring. Lucho costa. Sin piedad el abogado. Recordemos que tiene dos costillas fisuradas el banquero. Así lo indicó el parte médico del doctor Rodríguez. Venía el conteo por parte del árbitro Rodrigo García Rosetti. Está dominando ampliamente esta segunda lucha. Tito el abogado, viene el bombazo de Tito, lo va a liquidar. Viene la bomba, viene la bomba, pero viene la catapulta. La dio vuelta Blackjack. El vaquero la dio vuelta. La dio vuelta y viene la notificadora. La notificadora se recupera con todo el vaquero Blackjack. Una y otra vez quiere ahora demostrar que sigue dando lucha en este combate. Y ahí está el vaquero. Todo lo que estaba reclamando. Y malprim marca el repitrán. Su retito el combate. Lleva los últimos cartuchos. El vaquero quedó, estaba al 100% y continúa con el castigo. Sigue castigándolo. Él tiene el topetazo ahora. El topetazo volado por parte y siente el dolor. Siente el dolor Blackjack, el vaquero, pero sin embargo no se da por vencido. Continúa con esta segunda lucha. La llave del candado para ver si abandona o no la lucha. Tito el abogado, pero no. Me parece que todavía quiere seguir dando lucha. Una y otra vez el golpe. El Blackjack, el vaquero, se escapa, lo da vuelta. Tito el abogado, lo da vuelta. Y ahora, una vez más, viene a mirar el abogado. Le cuesta el abogado derrotar al Blackjack, que no extrae condiciones. Le cuesta el abogado, lo levanta. Tiene que castigar en la zona intercostal sin el tiempo de victoria. Venía una vez más el conteo por parte de Rodrigo García Rosendi. Vemos a un Blackjack muy dolorido, que no está en todas las condiciones para enfrentar esta lucha. Pero recordemos que es un desafío. Una de las grandes rivalidades que hay en lucha extrema. Prepara la bomba, sentencia el abogado. Castiga, castiga el banquero. Sofa de una situación comprometida. Puro golpe. Y está la cuerda buena. Vuela con la plancha ante un tito el abogado que sufrió los golpes en la cabeza cuando parecía que la iba a liquidar. Atención que se viene la justiciadora, se viene la justiciadora de Blackjack ante el tito el abogado. Y ahora sí, ahora sí Blackjack quiere ganar la lucha. ¿Podrá, podrá, podrá vencer a tito el abogado? ¡Qué coraje! ¡Qué destreza! ¡Qué valentía la del vaquero! ¡Otra marca prequistrada! ¡Y juega por la sangre, el abogado! Quedó tendido en el suelo el tito el abogado. Se lo ve muy dolorido. Al igual que a Blackjack, el vaquero, que sin embargo, a pesar de estar dolorido, y estar con esas costillas fichuradas, sigue dando lucha. Cae afuera del rey, tito el abogado, comienza a contar el ámbito de Rodrigo García y José. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez más, yo, Black Americanilla, la dupla, la dupla que lesionó a Blackjack allí abajo del ring. ¡No esperaba esta reacción del ring. ¡Recuerdo todos los padres de barco del cuadrilátero! ¿Qué pasa? Se disputan a tito el abogado para ver quién lo golpea. Y parece que hay alianza ahora entre el vaquero y el ring. ¡Y a tito el hermano sale volando entre el segundo y la tercera el abogado! ¡Este compadre pierde de todo! Recordemos que en la fecha anterior, tito el abogado lo dejó solo a Joey Frank Americanilla en la lucha de parejas. Y hoy se está tomando venganza, parece ser Joey Frank Americanilla. Pero sin embargo, el tito el abogado ahora lo está castigando abajo del ring a Joey Frank. Y arriba lo vemos a Blackjack, el vaquero, viene otra silla, viene otra silla. ¿Será una pesada de lo que va a suceder en instantes nada más? ¡Momento, momento! Vamos a terminar esto acá. Porque dos contra uno no es justo, ¿eh? ¿Es lo mismo que viene? Yo contra cualquiera de ustedes dos. Que la gente vote la semana. Si quieren ver a Tito contra Blackjack, votito contra Joe Frank. Que vote la gente. Y ahora, ¿qué hace? Pero, una condición. El que pierde, se queda cura del campeonato. Se va a dar el campeón de la boleta más. A ver. Desafío por parte del tito el abogado. A Blackjack el partido. ¿Y qué pasa? No hay más acá, 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 no. No más, acá, no. No más, acá, no. Le quitó la máscara a Joe Frank, América Ninja. Tito el abogado. Y un desafío para que el público vote a través de las redes sociales. Contra quién va a Tito el abogado a la próxima. Contra Blackjack o contra Joe Frank, América Ninja. Recordemos que el desafío es el que pierde afuera del campeonato de la extrema. Y ganó el abogado. Ganó el abogado. Por descalificación. Está planteando el desafío entonces. No te preocupes. Bueno, seguimos entonces en el sector VIP con una presencia de un deportista ilustre. De nuestra ciudad, el maestro Jorge Sequi. Campeón internacional y mundial de Full Contact. Jorge, bienvenido y gracias por estar en Lucha Extrema. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un honor también acá hoy. Y bueno, venimos a contar un poquito de lo que nosotros también hacemos. Bueno, Jorge, veo los dos cinturones de campeón internacional, de campeón mundial. ¿Cuándo hay defensa de estos títulos? Bueno, el campeón internacional ya lo defendí, o sea, es mío. Y el título del mundo el año que viene en México. Sabemos también que el señor Sequi organiza eventos. Es un gran promotor del Full Contact en la ciudad de La Plata, del Gran La Plata y también en la provincia de Buenos Aires. Por eso le vamos a preguntar, ¿cuándo tendremos un nuevo evento de Full Contact? El 7 de noviembre en el Club Platense. A partir de las 2 de la tarde, todo lo que es amateur. Y a partir de las 20 horas, profesional y semiprofesional. Exacto. Hecha la invitación entonces, atención en casa. Esta pregunta es muy importante. Si alguno quiere practicar Full Contact o lucha libre profesional, qué mejor que Jorge Sequi para dar un par de consejos para todos aquellos niños que están en casa y quieren practicar estos dos deportes. Sí, lo importante para todos los chicos que están funcionando en el tema de las artes marciales es que, lo más importante, tengan un excelente boletín, ¿no? Porque a todos les pedimos eso, que estudien mucho y que, bueno, que hagan caso siempre, ¿no? Y que no usen lo que aprenden en la calle, más que nada. Eso es importantísimo para todos. Excelente. Escucharon entonces, Jorge Sequi, campeón internacional, campeón mundial de Full Contact, con estos consejos, recuerden, el 7 de noviembre, hay un evento de Full Contact. Vamos a una pausa y seguimos con más lucha extrema. Gracias. Gracias por ver el video.